Y viva Chihuahua Ni Cholón ni tampoco Mara Por mis penas corre sangre Tarahumara Desde la frontera que mi música no para En la ciudad más importante te lo digo Ciudad Juárez Las dunas de Zamalayuca en todos lados En el fútbol nuestros bravos Y en el básquet los dorados Y hasta Uquinaga sin pausas nunca me trabo Los Rieleros, Conjunto Prima Pera y Río Bravo Con mi rap te mantienes bien despierto Arrepa delicias al museo del desierto Cante la rumolina que suene fuerte esta pista Llegamos a llamar con la cuna de los artistas La ciudad minera te lo explico en un segundo parral Es la capital del mundo El mio niño de tu artonajera prende a la raza En Ciudad Madera están las 40 casas Creo que con este rap voy a salir de pobre Para irme a pasear a las Barrancas del Cobre Por todas partes la gente está haciendo fila Para visitar la Barranca de Vatofilas En el valle de los monjes en krill con mariachi La Barranca cantameña y la cascada pasa hacia allí Y que se sienta guachochi este en la casa Barranca sin porosa y el lago de las garzas En Barranca yurique la mañana con café En nuevo casas grandes las ruinas de Paquimé Quesos, burritos, tacos y gorditas En Cuauhtémoc tenemos al museo Menonita Y hago que mi música por todos lados suene En la zona del silencio el río florido en Jiménez Digo todas las rimas y la gente se prende Ojo de Villalope, Sausillo y Valle de Allende Si quieres más entonces yo te lo enseño Tenemos hasta una raza de perros chihuahueños Y te lo explico en una rima bien sencilla La división del norte formada por Pancho Villa Con los puños en alto si tu eres de Chihuahua Con los puños en alto si tu eres de Chihuahua Con los puños en alto si tu eres de Chihuahua Con los puños en alto si tu eres de Chihuahua Con los puños en alto si tu eres de Chihuahua Con los puños en alto si tu eres de Chihuahua Con los puños en alto si tú eres de Chihuahua, de Chihuahua, de Chihuahua Con los puños en alto si tú eres de Chihuahua Con los puños en alto si tú eres de Chihuahua, de Chihuahua, de Chihuahua Arre mi compa, sobrepasando los límites Desde Chihuahua capital Gia, caporales de Chihuahua Esto es la cuanta tribu Orgullosamente que me vence Orgullosamente que me vence en alto si tú eres de Chihuahua